¿Qué es la UNIVERSIDADES CATÓLICAS DE AMÉRICA LATINA? LODUCAL es la organización de universidades católicas de América Latina y nosotros somos la región de Perú. Y nos unen a 10 universidades católicas de Perú. Y hoy es la reunión de los rectores para programar algunas cosas que tratamos de hacer como conjunto de universidades católicas a servicio de Perú. Tenemos una misma mística, se puede decir, de servicio para el bien común. Un proyecto particular es que estamos organizando cuatro cursos virtuales abiertos a todas las universidades católicas sobre cuatro pecados sociales que el Papa Francisco señaló cuando vino a Perú el año pasado. Tenemos un curso virtual sobre la corrupción, la lucha contra la corrupción. Luego viene un curso sobre la violencia contra la mujer, que es el segundo pecado social señalado por el Papa. Luego uno sobre el trato humano, que es uno de esos pecados sociales escondidos, se puede decir. Y finalmente sobre la protección del medio ambiente. El Papa pide que las universidades católicas sean universidades en salida. Es decir, tenemos que hacer que la universidad se integre a la comunidad con todo lo que sabe, con todo lo que investiga y sobre todo con una acción positiva de qué hacer para que las cosas mejoren. Entonces no es una universidad enclaustrada o una torre de marfil la que quiere el Papa, sino una universidad muy conectada con los problemas que tiene. Nuestros chicos y chicas vienen reflexionando y pensando. Tienen que encontrar en la academia un sustento por el sentido de la vida, el respeto, lo que es el amor, el mensaje cristiano, el llamado a construir el reino. Pero no todo en las nubes, sino desde su propia realidad, con medios modernos. Por ejemplo, ahora se van a hacer los cursos por la red, etc. Muchas gracias.